We're cookies and a miss Escucha mi amor, no sé si lo sientes Me sube un calor, que esto está caliente Como una pimienta que arde en la boca Como malagueta la forma que me tocas Porque si tú sabes cómo besar mi boca Ya te darás cuenta de todo lo que provocas Quiero un beso, dame, dame Más de eso, bien tú sabes Nunca pares, nunca pares ¡Bum, dale, dale!